San Francisco de Asís Dice el Señor Jesús a sus discípulos Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si me conocierais a mí, ciertamente conoceríais también a mi Padre Y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto Le dice Felipe Señor, muéstranos al Padre y nos basta Le dice Jesús Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido Felipe, el que me ve a mí, ve también a mi Padre El Padre habita en una luz inaccesible Y Dios es Espíritu Y a Dios nadie lo ha visto jamás Por eso no puede ser visto sino en el Espíritu Porque el Espíritu es el que vivifica La carne no aprovecha para nada Pero ni el Hijo En lo que es igual al Padre Es visto por nadie de otra manera que el Padre De otra manera que el Espíritu Santo De donde todos los que vieron al Señor Jesús según la humanidad Y no vieron y creyeron según el Espíritu Y la divinidad que Él era el verdadero Hijo de Dios Se condenaron Así también ahora Todos los que ven el sacramento Que se consagra por las palabras del Señor Sobre el altar por mano del sacerdote En forma de pan y vino Y no ven y creen Según el Espíritu y la divinidad Que sea verdaderamente el Santísimo Cuerpo y Sangre De nuestro Señor Jesucristo Se condena Como lo atestigua el mismo Altísimo Que dice Esto es mi cuerpo y mi sangre del Nuevo Testamento Que será derramada por muchos Y quien come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna De donde el Espíritu del Señor Que habita en sus fieles Es el que recibe el Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor Todos los otros que no participan del mismo Espíritu Y se atreven a recibirlo Comen y beben su condenación Amén 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 Amén